... Partieron por fuera Valparaíso en el primer lugar, segundo Ilgata Melata. Tercero por los palos, White Forest en esa corta distancia. Cuarto Dragón Cruzado, en la quinta ubicación el Guapo. En la delantera, por los palos, White Forest toma el primer lugar, segundo Ilgata Melata. No se saca ventaja, tercero a cuerpo y medio. Queda Valparaíso. En la cuarta ubicación, por fuera, un cuerpo, el Guapo. Quinto lugar, a un cuerpo, Dragón Cruzado. Sexto queda Hot Bladet. Último, canta conmigo. Ya están en tierra derecha por los palos, White Forest aumenta su ventaja a un cuerpo. Por una segunda línea lo hace Dragón Cruzado. Tercero Ilgata Melata, cuarto Valparaíso buscando pasada, lo hace el Guapo. Últimos 200, White Forest, medio cuerpo, ventaja, sigue acortando distancia, Dragón Cruzado. Más abierto lo hace Valparaíso. Valparaíso, acortando distancia, Dragón Cruzado. Primer lugar, Valparaíso más abierto. Pasa al primer lugar y gana Valparaíso. Segundo, Dragón Cruzado. Tercero, el Guapo. Cuarto Ilgata Melata. Quinto, White Forest. Sexto, Hot Bladet. En el último lugar, canta conmigo.